Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es la anatomía articular. La anatomía articular es la que tiene que ver con todas las estructuras óseas, legamentosas, cartilaginosas del cuerpo humano y donde están la rodilla, el tobillo, la muñeca. Bueno, donde hay una articulación va a haber cápsulas articulares, va a haber líquido normal, va a haber tendones, va a haber ligamentos, va a haber estructuras óseas que generen una estructura que tiene un movimiento parcial o total. Dependerá de la estructura, su localización, así va a ser el movimiento de cada una de ellas. Hay que conocer este tipo de estructuras porque hay estudios especializados para valorarlas. Más sin embargo, ustedes que ya pasaron técnica 1, ya están más familiarizados con la anatomía articular. ¿Por qué? Porque continuamente les piden estudios articulares. Fuera de lo que es la radiografía de tórax, a ustedes les piden continuamente radiografías que valoran mucho estructuras articulares. Es frecuente la radiografía de hombro, las radiografías de rodilla son las más frecuentes de todas. De ahí tienen de muñeca, codo, tobillo. Cuando hay trauma o sin necesidad de trauma. Lo importante es para qué se valoran estas estructuras articulares, qué se espera ver. Bueno, la radiografía convencional valora en su mayor frecuencia las estructuras óseas como tal. Hay estructuras que son un poco más difíciles de valorar con la radiografía convencional como ser las estructuras cartilaginosas o las estructuras ligamentarias. Hay estudios que son bien específicos para valorar estas estructuras como ser el ultrasonido, músculo esquelético o la resonancia magnética. Las estructuras óseas se valoran mucho más con la radiografía convencional o con la tomografía. Sin embargo, hay patologías que se tienen que valorar con tomografía en vez de resonancia magnética. Ojo, es importante esto. Hay muchos médicos que lo desconocen también. Bien, el estudio de elección para valorar tumoraciones óseas, cualquier tumor óseo, el estudio de elección es la radiografía convencional. No es la resonancia magnética, no es la tomografía, no es ningún otro estudio. Para diagnosticar un tipo de lesión ósea, siempre se requerirá un estudio de radiografía convencional. La tomografía, la resonancia, son estudios complementarios que nos ayudan a valorar la extensión tumoral o la expansión del mismo. Por eso es que no deben de olvidar la anatomía. Vamos a hablar brevemente de algunas cosas que ustedes ya conocen. Me imagino que en técnica uno las tuvieron que haber visto. Y definiciones. Las articulaciones son uniones, otros le llaman yunturas, uniones, que existen en cualquier punto donde se reúnen dos o más huesos, los cuales pueden estar en contacto directo o separados por tejido fibrosa. La extensión fibrosa es lo que normalmente conocemos como cartílago o espacios articulares. Las articulaciones son de diferentes tipos y para eso amerita su clasificación. Hay articulaciones de poco movimiento y articulaciones de gran movimiento. Por ejemplo, las articulaciones de poco movimiento son las sinartrosis. Por ejemplo, una sinartrosis podrían ser las articulaciones o las suturas que están en el cráneo y que se consolidan a cierta edad de la persona y que desaparecen posteriormente. También hay articulaciones que tienen movimiento leve, como ser la articulación externo-clavicular, que no es un movimiento amplio. Puede ser un ejemplo de sinartrosis. También insisten a las articulaciones que tienen poco movimiento, como ser, por ejemplo, el codo, que puede moverse para un lado, rotar, pero que no tiene amplitud de movimiento en personas normales. Estoy hablando de personas normales porque hay personas que pueden hacer cosas con las articulaciones que otros no pueden. Y también existen las diartrosis, que son de movimiento libre o amplio, como ser el hombro y como ser la cadera. Posos, características anatómicas, estas dos articulaciones tienen un amplio movimiento. Una de las cosas particulares de estas articulaciones es que los huesos entran a una cavidad, una cavidad capsular que es ligeramente redondeada, en donde entra otra estructura redondeada, como ser la cabeza humeral o la cabeza femoral, desde el punto de vista anatómico. Eso, esa posición y esa característica de esa articulación, les permite tener gran movimiento. Aquí un esquema que les puede ayudar un poquito más. Aquí tenemos características de la sinartrosis. Es fibrosa, tiene cartílago, tiene fusión ósea, o sea que algunos se unen unos con otros, como en el cráneo, también los cartílago epifixiarios, también son del tipo de sinartrosis. Por ejemplo, las articulaciones sacrocoxígeas tienen un movimiento escaso. Después siguen las anfitrosis, que son de movimiento no tan extenso, que permiten cierto movimiento, y que tienen conexiones ligamentosas, como por ejemplo entre la tibia y el peroné, entre los huesos ilíacos, derecho o izquierdo, la pelvis, los cuerpos vertebrales, contiguos, como sea el sacro, y las de artrosis, que pueden tener movimientos de diferente tipo, como ser monoaxiales, biaxiales y triaxiales. Como, por ejemplo, el monoaxial, solo el codo y el tobillo tienen un movimiento. Por ejemplo, ustedes pueden estirar el codo, estirar el tobillo, bajar el pie, pero hasta ahí no más. Biaxiales, como ser las costillas de la muñeca, que pueden hacerla hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia el lado derecho. Las costillas se expanden hacia delante, se retraen hacia atrás, se suben hacia arriba o hacia abajo. Y las de movimiento triaxial, que tienen movimientos en tres planos, como el hombro y la cadera, que tienen movimientos de aducción, aducción, rotación interna, rotación externa y circunvolución. Son movimientos extremadamente amplios, si ustedes se fijan, si mueven su hombro, pueden hacer diferentes tipos de movimientos. Entonces, por eso es importante entender que cada articulación tiene características particulares específicas. Para que estas articulaciones tengan movimientos, sobre todo las que tienen amplio movimiento, se necesita que existan unas estructuras cartilagenosas y otras de tipo adiposo, a las cuales yo le llamaremos almohadillas, que permiten que los movimientos que hacen estas estructuras articulares tengan poco impacto. Por ejemplo, dentro de ellos están los meniscos. Son pequeños discos articulares que permiten que cuando ustedes caminan y los cóndilos que descansan sobre las platillos tibiales, en otras palabras, el fémur sobre la tibia, el impacto que haga no es tan intenso ya que son detenidos por estas almohadillas y por estos discos articulares que sostienen el impacto. Al mismo tiempo, en ellos hay cantidad de líquido que permite la disminución del movimiento en cuanto a que no se desplacen irregularmente. Todo lo contrario, este líquido, cuando se mueve, hace que sea como el aceite que se le pone a las manos en una con otra y se deslicen con mayor facilidad y que disminuya la fricción repetitiva. Para que estas estructuras se mantengan íntegras, sin desplazamiento, existen otras estructuras las cuales les llamaremos los ligamentos. Los ligamentos, hay ligamentos internos, hay ligamentos externos. Internos son los que están más profundamente entre uno, un hueso y otro y normalmente estos están dentro de una cápsula articular. Estos ligamentos tienden a ser más pequeños y los ligamentos externos normalmente están fuera de la cápsula, que son los que les dan la fortaleza a la cápsula articular. Hay ligamentos auxiliares que son los que fortalecen y refuerzan la diatrosis. Los ligamentos intrínsecos que les hablé o ligamentos intercapsulares son aquellos que permiten la movilidad de las articulaciones. Un ejemplo, por ejemplo, a los cruzados, cruzado anterior y cruzado posterior. Ustedes han escuchado muchas veces de eso. Son ligamentos que están a nivel de la rodilla. Son ligamentos internos o intracaxulares. Mientras que los ligamentos colateral medial y colateral lateral son ligamentos externos. Están fuera de la cápsula. ¿Qué es la cápsula? Pues es un compartimiento de tejido fibroelástico que envuelve la articulación y que se llena de líquido permitiendo que la articulación esté siempre húmeda y tenga un movimiento más coordinado y más adecuado. Cuando el líquido se aguenta se disminuye el movimiento porque hay presión. Cuando el líquido se disminuye hay movimiento pero provoca que un hueso con otro rocen y dañen se dañen las articulaciones al erosionar la parte más distal de cada uno de los huesos y al mismo tiempo lesione la cápsula articular y los cartílagos. Eso ocurre en ciertas enfermedades como ser la artritis reumatoidea o la artritis degenerativa. Eso lo que provoca la pérdida de líquido la destrucción del cartílago y genera lo que se llama artrosis. Artrosis es cuando se une un hueso con otro que no deberían de estar unidos. También hay bolsas que no son necesariamente de líquido ceroso sino que son bolsas llenas de líquido también que son como esponjas justamente estas esponjas pasan por donde están los tendones. los tendones son las partes terminales de todos los músculos. Estos tendones se insertan en los huesos pero para que deslicen sobre los mismos huesos se forman bolsas que se viven como almohadas que al comprimir el tendón no lo desgastan ni lo rompen. Cuando estas bolsas se dañan o se pierden los tendones sufren y tienden a romperse o a calcificarse y esas calcificaciones provocan dolor. Estas bolsas son bolsas sinoviales y hay diferentes tamaños y diferentes posiciones. Aquí tenemos una imagen de una articulación para explicar lo que hablamos ahorita. Aquí estamos hablando que hay una cápsula esta es la cápsula esta es la cápsula por fuera de ella hay otro tejido que son parte de los ligamentos colaterales que le dan más fuerza a esa cápsula. Dentro de esta cápsula esta es una rodilla dentro de esta cápsula hay un tejido cartilaginoso que es este azul que está aquí que sería el menisco dentro de esta cápsula de líquido y en el interior de ella hay los ligamentos intracaxulares que son los ligamentos cruzados. Esto que estamos viendo aquí es el cartílago propio del hueso femoral el cartílago propio del hueso tibial y en medio están los meniscos cartilaginosos que permiten que el deslizamiento de estas cabezas no erosione si estos discos se dañan y el líquido disminuye estas dos cápsulas con el tiempo van a perder la capacidad de deslizamiento se van a erosionar y esa erosión va a provocar que formen hueso y ese hueso impactando uno con otro se va a terminar adosando a eso se le llama artrosis ¿para qué sirven las articulaciones? tienen forma tienen función las funciones son múltiples pero la principal es permitir al ser humano tener la capacidad de movimiento tener la capacidad de desplazamiento y tener la capacidad de poder hacer cualquier actividad necesaria e importante por ejemplo piensen qué pasaría si no hubiera una articulación en un pianista en un pintor en un guitarrista no podrían hacer ninguna de esas actividades si faltara una articulación si faltara un cartílago hay limitación en eso principalmente por eso es que personas que padecen con enfermedades de artritis tienen limitación e incapacidad de muchas actividades diarias ¿qué tipo de movimientos ejerce nuestro cuerpo? hace poquito los hablé pero vamos a verlos a explicar aquí con una imagen estos movimientos son los que están representados en esta imagen están movimientos de aducción aducción hacia afuera aducción hacia adentro también es elevación desplazamiento inferior desplazamiento anterior desplazamiento posterior y si fuera tratarse del hombro extensión flexión rotación circunvolución movimientos de apertura y de cierre de movimientos cubitales y radiales en la muñeca movimientos de flexión y movimientos de extensión también en la muñeca todo esto es importante porque estos movimientos nos permiten movilizarnos cuando una articulación pierde las funciones que antes de escribir estas funciones se vuelven limitantes incapacitantes y sobre todo dolorosas aquí tenemos una imagen de una articulación o de dos articulaciones miren la clavícula el manubrio del esternón y aquí hay una articulación esta articulación normalmente tiene un cartílago en cada una de las superajosas y hay líquido en medio generando un espacio este espacio como esta articulación tiene un movimiento no extremo solo necesita el cartílago de la clavícula y el cartílago del manubrio y líquido para tener movimiento adecuado pero cuando se trata de una articulación con movimiento amplio ahí es donde se necesita una cápsula articular ahí es donde se necesita un tercer elemento que contenga cartílago porque el movimiento es demasiado extenso y el líquido no va a ser suficiente como para detener el impacto y generar artrosis aquí tenemos un ejemplo de una articulación de un hombro ustedes han visto las rayos X convencional de hombro pero dentro de esas rayos X están toda esta serie de estructuras que no son visibles por rayos X sino solo en la estructura ósea ojo dependiendo de la penetración que le pongan si ustedes toman una proyección para tejidos blandos algunas estructuras pueden llegar a ser visibles no en su totalidad pero podemos determinarla sobre todo cuando son patológicas como las calcificaciones interarticulares como las calcificaciones de las inserciones terminosas las podemos ver si cambiamos un poquito los parámetros técnicos aquí la articulación de hombro esto que estamos viendo aquí es la cápsula interna y estos son los ligamentos que vienen de los músculos estos son ligamentos extracapsulares pero que le dan sostenimiento a la articulación aquí por dentro existe un disco cartilaginoso que le da la amplitud a esta área que es donde se deposita la cabeza humeral y que solo se movería en este lado pero al poner esta área que le da más amplitud eso es lo que permite que tenga un movimiento tan extenso y esto es lo que conocemos como una cápsula articular y esta es la overrun plenohumeral que normalmente se puede dañar en múltiples lesiones y al igual que el tendón del músculo supraespinoso que es el que más se lesiona con frecuencia aquí tenemos una articulación de rodilla mirarán ustedes toda una serie de ligamentos estos ligamentos son los ligamentos externos este es el colateral interno este es el colateral externo adentro de aquí hay una cápsula articular y en su interior están las imágenes los meniscos y están los ligamentos cruzados este líquido la grasa de jofa que es una grasa que permite el deslizamiento adecuado del ligamento infrapatelar para que no se lesione y aquí también hay otro colchón graso donde termina la parte superior del tendón infrapatelar como miran ustedes todo esto se protege a sí mismo a través de estos colchones grasos o colchones o bolsas de líquido que serían como unas almohadillas aquí tenemos una imagen posterior de una rodilla todo esto adentro está la cápsula este es el interior este es un cadáver y aquí miramos los cóndilos y esta es la parte donde tiene cartílago en este caso logramos ver íntegro un cadáver y estos son los ligamentos cruzados este es el posterior y el anterior que va aquí adelante y que forman una X y que esa X es la que le da el afortamiento y sostiene a la articulación para que no se desplace ustedes están acostumbrados a ver esta imagen que están viendo aquí es una radiografía convencional con ligera flexión de 35 o 40 grados en donde valoran en su mayoría de los casos las estructuras óseas aunque conociendo la anatomía podemos valorar algunas cosas más y determinar si existe patología o no tenemos un estudio complementario después de tener una radiografía como ser la resonancia magnética que nos ayudará a ver lesiones mucho más profundas más específicas y más pequeñas como ser esa ruptura de meniscos como ser la ruptura de los ligamentos cruzados pero teniendo como base una radiografía convencional que nos orienta y nos dirige hacia cuál es el estudio complementario tomografía o resonancia magnética porque es importante conocer la anatomía porque hay estudios que se hacían antes de que existiera la resonancia magnética y nos permitía identificar ciertas lesiones a ese estudio se le llamaba el nombre de astrografía en ciertos lugares todavía lo hacen cuando miremos en el módulo de intervencionismo vamos a hablar de este procedimiento cómo se hace y para qué servía lo importante es conocer previo la anatomía para poder entender cómo manejar qué estudio de hacer cómo hacerlo por qué hacerlo para que el paciente tenga al final un tratamiento adecuado tienen preguntas dudas comentarios hay preguntas de mi parte no no de mi parte tampoco todo claro bueno el día de mañana nuestra clase será una clase de repaso de todos los temas si tienen dudas preguntas en lo que han leído las pueden anotar y por favor mañana la discutimos bueno gracias doctor feliz tarde gracias doctor nos vemos mañana gracias 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 gracias